Que todo lo que se tenga al alcance hay que utilizarlo para mejorar y darnos tiempo para conocer las cosas. El gobernador del estado ha tenido más tiempo ahora de estar en la oficina, acabo de terminar de hacer un recorrido por todo el estado, voy a dedicarme buen rato para estar pendiente de revisar muchas cosas administrativas, independientemente del curso normal del gobierno. Necesito supervisar, prepararnos para el cierre de año. Tuvimos una reunión antier para revisar los datos, los números para que el gobierno del estado y el gobernador y todo su equipo cumplamos en tiempo y en forma de todos los compromisos. Yo no acostumbro a echarle la culpa a nadie yo siempre pienso cada vez que me duele algo o que siento que es muy complicado algo lo primero que tengo que hacer es recordar que yo quise ser gobernador y que busqué ser gobernador y entonces llegué a ser gobernador y tengo que entender que todos los problemas que se van encontrando son mi responsabilidad resolverlos no andar le echando la culpa a nadie porque para eso busqué ser gobernador y es muy desafortunado que cuando uno tiene enfrente los problemas esté uno viendo la manera como escabullirse de ellos tiene uno que enfrentarlos y yo creo que vamos a terminar bien vamos a cumplir con todos nuestros compromisos en el mes de diciembre vamos a pagar salarios puntualmente vamos a pagar bonos puntualmente ustedes saben hay un bono de maestros jubilados que anda sobre los 250 millones de pesos cada maestro jubilado si bien recuerdo cobra 9 mil pesos como un bono especial merecen más lo reconozco si yo tuviera más les daría más pero tenemos que juntar esos 250 millones de pesos que son un gasto especial que no están contemplados en ningún presupuesto y que tenemos que buscar la manera tenemos que pagar todo completito alguien me decía hay que pagar la mitad del aguinaldo y después la mitad de enero vamos a pagar todo el aguinaldo de todas las instituciones de los maestros de los trabajadores en la primera quincena de diciembre y a más tardar el 15 de diciembre vamos a cumplir nuestros compromisos yo quiero felicitarles yo quiero felicitarles porque miren no hay cosas fortuitas las cosas se buscan eso de que dicen es que tuve mala suerte no, no, no es que tuvo mala suerte pobrecito se enfermó pero y de que es que tomaba y se enfermó pues si no hubiera tomado no se hubiera enfermado no es que fuma mucho pobre reconozco la participación del sindicato nacional sin duda un saludo por supuesto para el maestro Cepeda y por supuesto en la persona del maestro Dagoberto Limones y un saludo desde aquí al maestro San Martín y a cada uno de los elementos del sindicato nacional a quienes respeto y reconozco su actitud de colaboración institucional para lograr que las cosas caminen bien el estado en este recorrido que hice pues yo lo digo yo encontré un estado y encuentro un estado que está dentro de la normalidad los maestros trabajan los niños van a las escuelas los ayuntamientos funcionan los que tenemos problemas miren en este país hay problemas ¿saben cuál sería el grave problema mayor? que no hubiera quien atendiera los problemas y yo creo que ahí es donde la responsabilidad llama me quedan dos años como gobernador y ratifico con ustedes mi gran determinación de seguir apoyando todo lo que sea fortalecer la educación y ayudar y apoyar a todos los maestros y maestras de Guerrero gracias señor secretario de educación gracias al profesor Ángel Noverón Herrera también representante personal del secretario también de nuestro amigo San Martín y por supuesto saludo al presidente de la mesa directiva al diputado Alberto Catalán Bastida que nos acompaña en esta ocasión y al maestro Arturo Salgado también mi reconocimiento y por supuesto a Yedit Jiménez Landa del Centro Regional de Educación Normal de Iguala muchas gracias gracias por tus palabras y también al maestro José Antonio García Mora por sus palabras sin duda sin duda el gobernante no camina para buscar reconocimientos y aplausos pero el gobernante se siente muy bien cuando se logran avanzar es un importante avance 153 ascensos importantes bien merecidos reciban un abrazo del gobernador del estado todas y todos en un momento van a llegar en 2-3 minutos déjenme darles un regalo muy modesto yo quisiera regalarles más pero ahorita me acordé que tengo esto este es un libro de José Agustín Ramírez que ayer lo presentamos en el Zócalo de Chilpancino es un libro muy bonito es un libro de quien le cantó a Guerrero pues qué les puedo decir para que ubiquen la San Marqueña la que de San Marcos tiene la fama y Acapulqueña Linda Acapulqueña la de Linaloe son de Mi Tierra Caliente que se baila que lo baila la gente que lo baila la gente que lo baila la gente desde el Balsas hasta igual a Chilpan Singueña Bonita Igualteca Soñadora y una serie de canciones más que son los himnos esta de quienes son de Costa Chica de por aquí bueno pues la de Juchi Tanigo andan peleando terrenos yo yo ayer que estaba escuchando la canción decía qué extraordinaria creatividad de un pleito hizo una canción que todos bailan andaban peleando terrenos pero todos la bailan la canción verdad qué creatividad y de veras que lo presentamos recientemente en Acapulco ayer lo presentamos en Chilpancingo y es un libro que no mereció discursos mereció música reunimos a una gran cantidad de músicos de Chilpancingo y entre ellos cantaron varias canciones extraordinarias de este autor que es José Agustín Ramírez Altamirano originario de Acapulco y que le cantó a Guerrero de una manera extraordinaria sin duda yo creo que su creatividad como lo dije ayer quien no conozca a Guerrero y quiere conocer a Guerrero hay que escuchar la música de José Agustín Ramírez reciban nuevamente mi reconocimiento me aprecio les deseo que la pasen muy bien que se vayan estos días de los santos difuntos que inicia pues pues ya inició porque en muchos lugares no hay labores ¿verdad? disfrútenlo váyanse a pasear ¿verdad? somos un país tan extraordinario que hasta en eso le encontramos le encontramos este entretenimiento y fiesta ¿no? recordar a nuestros a nuestros difuntos ojalá les guste el libro espero que llegue pronto está a punto de llegar por favor se los entregas a cada uno los están sentados en su mano de parte mía muchas gracias yo le voy a entregar este primero a mi amiga Yerick gracias agradecemos a todas y a todos los presentes su asistencia deseándoles un excelente día y un feliz retorno